Majahual no tiene ninguna clase de restricciones a los turistas que llegan para visitar este paradisiaco destino de playas en el sur de Quintana Roo, confirmó el presidente de la Confederación Patronal Revolucionaria de México, Coparmex, en Majahual. El empresario hotelero Gerardo Pérez Zafra dijo que ha habido una confusión con algunas declaraciones en Majahual sobre que no se permitirá la llegada de turistas que lleguen a este paraíso. Añadió que todos son bienvenidos y no hay una sola restricción, es decir, solamente se están cuidando los protocolos de seguridad, pero a nadie se le impide llegar a este destino de playas. Hola Majahual, se encuentra abierto, tanto los hoteles como los restaurantes se encuentran en servicio, no existe ninguna restricción salvo la propia del semáforo, incluso hasta los servicios náuticos, siempre y cuando cuidando los protocolos y los aforos que nos señala la autoridad. Pero sí, sean súper bienvenidos a Majahual. El empresario y presidente de esta agrupación explicó que incluso actividades náuticas están siendo permitidas en Majahual con todas las medidas estrictas de seguridad para salvaguardar a turistas nacionales y extranjeros. Majahual, en el sur de Quintana Roo, tiene protocolos de sanidad muy estrictos, dándole así seguridad tanto a prestadores de servicios como restauranteros, hoteleros y los propios turistas.